Y bueno, buenos resultados porque bueno, una apreciación de las problemáticas en Buenos Aires, las problemáticas que tiene San Juan, sobre todo el tema post-terremoto, donde hemos tenido una buena receptividad a nuestros requerimientos, así que bueno, estamos en la tarea de realizar todos los proyectos para poder ir enviándolos a Buenos Aires, donde hay un compromiso de que estos proyectos ya cerrados sean financiados desde la Nación. Así que bueno, eso, la otra temática, las carreras, carreras que están a punto de lanzarse, como otras con un lanzamiento de nuevas cohortes en los departamentos alejados, como es Cachal, también un interesante apoyo para financiar este título de carreras. Así que bueno, un viaje bastante fructífero y que bueno, ahora hay que trabajar para concretar las cosas que todavía no están todas atadas, así que todo bien. El día de mañana, por conferencia de prensa, ya vamos a anunciar el lanzamiento ya de la obra de la Escuela de Música, la Universidad de Cachal, así que bueno, se van concretando de a poco un montón de requerimientos y necesidades y expectativas que el sistema universitario y la comunidad toda tenían. ¿Ustedes pueden decir que se paga algunos fondos para que las facultades, la Escuela de Música también, y la Escuela de Salud de Cachal? Claro, sí, la escuela, la sede de Cachal está, lo que hay que hacer y que estamos en estas rotativas también, haciendo el proyecto de una parte de camino que está bastante deteriorado, eso lo vamos a tomar desde la Secretaría de Obras y Servicios y con ayuda de la Escuela de Caminos de Montaña, que tenemos en nuestra universidad, que van a permitir hacer el proyecto y junto con el municipio de Cachal vamos a concretar para poder integrar la sede, que está a unos 3 kilómetros y medio de la localidad, de la Villa Cabecera, San José de Cachal, así que yo creo que en poco tiempo más ya vamos a tener listo aquello, la conducción de agua, el acueducto, el intendente ya vamos a licitación, así que en pocos meses más ya va a estar listo, o sea que bueno, el sueño de ver ya la sede universitaria en Cachal va a ser concretado en poco tiempo más. ¿Cómo va a ser la actividad en las cinco facultades con el tema de la presencialidad? Bueno, la presencialidad seguimos a la expectativa, siempre adhiriéndonos a los protocolos y a las determinaciones que se toman a nivel nacional, estamos trabajando en esto, los institutos preuniversitarios ya empezaron a trabajar en este semestre con la presencialidad controlada, a través de burbujas, cuidando los distanciamientos y las facultades, cada facultad va tomando la determinación en función de la cantidad de alumnos y las modalidades, o sea, hay actividades que son presenciales, como son muchas partes de las evaluaciones, las partes prácticas, trabajos de gabinete, laboratorio, y bueno, la parte teórica, aquellas cátedras muy masivas, sigue la virtualidad y las otras de los ciclos superiores pueden ir tomando la determinación que consideren conveniente, pero siempre respetando los protocolos que ya la universidad tiene. ¿Ha avanzado un poquito más con el tema de la virtualidad? La virtualidad se está avanzando, sí, sí, estamos ahora con el sistema institucional de educación a distancia, dictando nuevos cursos, porque la virtualidad, si bien va a seguir siendo utilizada en estos tiempos de pandemia, pero ya viene para establecerse, para establecer carreras nuevas, nuevas ofertas, que serán a distancia, tanto de grado como de posgrado, que sí está comprometida la universidad en llevarla adelante. Así que, desde el punto de vista, desde el punto de vista pedagógico, se están haciendo trabajos ingentes, y también estamos con la parte tecnológica, en la compra de nuevos equipos y adecuación de nuevos espacios físicos dentro de la Secretaría de Comunicación, para poder empezar a trabajar en la elaboración de todo este material pedagógico a través de salas virtuales, como es lo que se va a determinar en estos momentos. Y la Facultad de Ingeniería es la que ha sufrido mayores problemas, hay que tener en cuenta que todos los edificios más viejos que tiene la universidad, la mayoría están hechos en los años 50, una década después del terremoto, con normas edilicias, que bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido adecuando, y bueno, se ha resentido bastante, pero bueno, hay áreas que tienen problemas estructurales, que son los que requieren un estudio más profundo, que es el que estamos llevando a cabo, y como dije, para poder enviar este proyecto, ya aprobado a nivel local, enviarlo a Buenos Aires para que desde allí... Bueno, eso es lo que decía Justicia.